Imagina mirarte al espejo y ver una sombra detrás de ti, algo que no debería estar allí. Y si te dijera que esa sombra no desaparece, que te sigue incluso cuando no estás mirando. Esta es la historia de Laura, una joven que descubrió que los espejos pueden guardar secretos más oscuros de lo que jamás imaginó. Pero ten cuidado, esta historia no es para los débiles de corazón. Una vez que la escuches, no podrás olvidarla, ni a la sombra. La primera vez que Laura nota la sombra en el espejo es algo sutil, apenas una forma oscura que parece moverse detrás de ella. Sin embargo, cuando gira para mirar no hay nada allí. Este fenómeno se repite y la sombra parece volverse más clara y definida cada vez que la ve, creando una sensación de escalofrío y paranoia en Laura, quien empieza a dudar de su propia cordura. Laura comienza a notar que su reflejo en el espejo a veces no se mueve en sincronía con ella. Una noche, mientras se cepilla los dientes, ve como su reflejo en el espejo sigue cepillándose aunque ella haya parado. En otra ocasión, su reflejo la observa con una expresión de terror mientras la sombra en el espejo se acerca lentamente a su reflejo. Estos momentos la llenan de pavor, ya que siente que el espejo tiene vida propia y está mostrándole algo que no debería estar viendo. Una noche, Laura se despierta sintiendo una presencia en su habitación. Al encender la luz, ve que la sombra, que antes estaba confinada al espejo, parece moverse por las paredes, como si intentara escapar del vidrio. La sombra se desliza lentamente hacia su cama, pero cuando Laura enciende la luz, la sombra desaparece. Sin embargo, cada noche la sombra parece acercarse más y más. Los espejos de la casa de Laura comienzan a emitir extraños susurros. Son voces que parecen venir desde el otro lado del vidrio, como si alguien estuviera atrapado dentro. Los susurros son a veces inteligibles, llamando su nombre o suplicando ayuda. Laura intenta ignorarlos, pero las voces se hacen más fuertes y más insistentes, especialmente en la noche, cuando está sola y la casa está en silencio. Laura, desesperada por poner fin a la pesadilla, decide destruir el espejo. Lo lanza al suelo con fuerza, pero en lugar de romperse, el espejo parece vibrar y emitir un sonido bajo y profundo, como un gemido. Cuando lo recoge para intentarlo de nuevo, nota que la sombra en el espejo la observa con una expresión de malicia, como si supiera que no puede escapar de él. Aterrada, Laura intenta deshacerse del espejo dejándolo fuera de su casa, pero el espejo siempre encuentra la manera de regresar, intacto y esperándola. Cada una de estas situaciones intensifica el miedo y la sensación de que algo muy siniestro está ocurriendo, manteniendo a los espectadores en el borde de sus asientos mientras la historia se desarrolla. Laura siempre había sido escéptica respecto a lo paranormal. Vivía sola en un pequeño departamento y, como cualquier joven, se dedicaba a su rutina diaria sin prestarle atención a las supersticiones. Una noche, mientras se preparaba para salir, notó algo extraño en su espejo una sombra oscura, borrosa, que parecía moverse lentamente detrás de ella. Giró rápidamente, pero no había nada. Decidió no darle importancia, atribuyéndolo a su imaginación. Sin embargo, la sombra comenzó a aparecer con más frecuencia. Al principio, solo en su espejo del baño. Luego, en el espejo del pasillo y finalmente en cada superficie reflectante de su casa. Laura comenzó a inquietarse. Lo que antes parecía un juego de luces, ahora era una presencia que no podía ignorar. La sombra no era simplemente un reflejo. Tenía una forma, una figura humana, pero siempre fuera de su vista directa. Una noche, mientras se cepillaba los dientes, vio cómo la sombra en el espejo no solo estaba detrás de ella, sino que la miraba fijamente. Los ojos oscuros de la figura reflejada se encontraron con los de Laura. Intentó salir corriendo, pero el espejo pareció atraerla hacia él, como si la sombra estuviera cobrando vida, extendiendo una mano espectral hacia ella. Desesperada, Laura cubrió todos los espejos de su casa con sábanas, pensando que eso podría detenerlo. Pero la sensación de ser observada nunca desapareció. Escuchaba susurros en la oscuridad, risas ahogadas y el sonido de pasos acercándose cada vez que apagaba la luz. En un último intento por recuperar la cordura, Laura decidió deshacerse del espejo que había comenzado todo. Lo sacó de su casa y lo dejó en la basura. Pero cuando regresó, lo encontró nuevamente en su pasillo, intacto y esperándola. La historia termina con Laura desapareciendo misteriosamente. La policía encontró su apartamento vacío, excepto por el espejo que ahora muestra su reflejo dentro de él, atrapada para siempre junto a la sombra. Algunos dicen que si miras fijamente el espejo, puedes ver a Laura detrás de ti, pidiéndote ayuda desde su prisión de cristal. Así que, ¿estás seguro de que quieres saber más sobre lo que hay detrás de los espejos? Si te atreves, suscríbete a mi canal para escuchar más historias como esta. Pero cuidado, si no lo haces, podrías ser el siguiente en ver una sombra detrás de ti, en el espejo. Una sombra que nunca podrás dejar atrás. No digas que no te lo advertí. Nos vemos en el próximo vídeo.